5-4-3-2, encaran los primeros 90 minutos de esta semifinal y qué tanto se puede tomar de referencia el partido, el vibrante partido del 5-4 que tuvieron durante la campaña regular. Sí, bueno, la verdad es un partido muy importante para todo el plantel. Fue un partido, como tú lo comentas, en la temporada regular muy intenso de muchos goles. Entonces, la verdad que vamos a ir a hacer un partido inteligente con nuestra estrategia y nuestra idea de juego bien plantada en Monterrey para aquí venir a resolver la eliminatoria. ¿Cómo le esperas? Ya hablabas del juego regular, un 5-4, pero ahora debe ser diferente, sobre todo de visita. Sí, claro, de visita tenemos que hacer, como comento, un partido importante, inteligente. El gol de visitante, vaya que ayuda bastante. Ahora con Veracruz en la eliminatoria, pues fue un factor ahí al inicio. Entonces, pues debemos ir a hacer un buen trabajo a Monterrey con goles de visitante para poder realizar el trabajo final aquí en casa. ¿Qué sería un buen resultado? Un buen resultado, empatar, ganar. Vamos nosotros a ganar. La verdad que, como siempre nos planteamos en todo el torneo, va a ser ir a ganar en la cancha que estemos, vamos a ir a proponer, tanto sea local como de visitante. Entonces, vamos a ir a hacer el mejor trabajo que podamos. Por ahí estará, tal vez, Adrián Lozano. ¿Qué tanto les puede beneficiar esta incorporación? Sí, la verdad, Adrián, lo que es Adrián, lo que es Edgar, lo que es Diego Medina, Alejandro Díaz, son incorporaciones al equipo muy importantes que suman en cuanto a experiencia, en cuanto a liderazgo en el equipo. La verdad que no se hable del nivel futbolístico, son personas que son muy buenos jugadores, tienen un gran potencial y la verdad que lo vamos a aprovechar al máximo. Y ellos vienen con una gran disposición para hacerlo mejor. Esta rivalidad entre Rayados y Santos, ¿también se vive en las inferiores? Sí, claro. Igual, el partido de primera lo vivimos como si fuéramos uno de ellos y creo que va a ser un estandarte muy importante para nosotros poder salir avantes. Me imagino que con la ilusión de un nuevo campeonato en Sub-20. Sí, claro. Es lo primordial, lo principal. Es el objetivo principal que nos propusimos desde que inició la pretemporada aquí en el verano. Entonces, la verdad que es a lo que apuntamos, es el máximo referente de nuestros objetivos y vamos a pelear por eso.